El presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Daniel Legarda, señaló que la reducción del IVA y la eliminación de las salvaguardias, que también entran en vigencia hoy, son mensajes positivos para el mercado internacional. Además, espera que con estas medidas existe una mejor competitividad de la industria nacional. Desde este 1 de junio, los productos y servicios grabados con el impuesto al valor agregado IVA volverán a pagar el 12%. Así se estableció en la Ley de Solidaridad para la Reconstrucción de las Provincias de Manaví y Esmeraldas, afectadas por el terremoto de 2016. Si bien los locales comerciales deben realizar el nuevo cálculo, la reducción de los costos no será inmediata, señala el presidente ejecutivo de FedExport, Daniel Legarda. Una mínima reducción en alguna medida de los precios, porque recordemos que finalmente había varios insumos y materias primas y bienes que se compran en toda la cadena, que encarecían al final del día el bien final sobre el cual se vende. Al mismo tiempo, este jueves también caducarán las salvaguardias por balanza de pagos, que duraron dos años y dos meses. 2.152 subpartidas arancelarias estarán libres de estos impuestos, tal como lo aprobó la Organización Mundial del Comercio. El hecho de que Ecuador cumpla con eso, sobre todo en el ámbito internacional, con las salvaguardias, es importante y es positivo y es un mensaje bueno. El objetivo de las sobretasas fue, según el anterior gobierno, mermar la salida de dólares al exterior, colocando porcentajes entre el 5% y el 45%. Sin embargo, la medida creó inestabilidad en los mercados internacionales, sostiene Legarda. Este tipo de medidas generan irritación en esas relaciones comerciales, lo que puede poner también en riesgo el acceso de nuestros productos a esos mercados. A marzo de 2017, se recaudaron más de 1.587 millones de dólares, según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, por las salvaguardias. Cristina Cabeza, Estelerama Noticias.